Nicaragua Norma tiene su profesor en accounting y auditing y un profesor en operación y management mientras en el colegio, el 24 años ha ofrecido el consejo económico para los agricultores en su país, Nicaragua Ay, me encanta, estaba ida viendo esta pasarela de Norma Huembe, con una capa espectacular que increíble el talento que encontramos en nuestro país definitivamente nosotros como nicaragüenses tenemos que apoyar a todos y cada uno de los grandes talentos que se animan a poder difundir su talento a través del mundo y especialmente en plataformas tan importantes como es el Miss Universo y es que les cuento de que una mujer talentosísima que trabaja para la organización de Miss Nicaragua pero también que ha venido en distintas ocasiones a darnos entrevistas y con esa dulzura como bien lo dice su nombre nuestra querida Dulce fue la diseñadora a cargo de la capa de Norma Huembe que muchos comentarios que se viralizaron nos estaban diciendo, inclusive yo estaba diciendo de que para mí una de las capas más lindas dentro de ayer en la preliminar fue la de Nicaragua ¿Qué le parece? Si juntos conocemos los detalles cómo se elaboraron gracias a nuestra querida Dulce bienvenida y muchas felicidades Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme gracias por ver esta belleza del talento nicaragüense eso es lo importante Dulce, contanos lo primero ¿cómo te sentiste de ver a Norma Huembe ayer representando a nuestro país? pero sobre todo ver un diseño en los escenarios de Miss Universo Bueno, ante todo emocionada porque es mi primera vez en un escenario mundial universal en este caso pero sobre todo el primer ambiente con ojos evaluativos porque es primera vez no solamente en mi caso como diseñadora en un escenario como el Miss Universo sino que es primera vez que se presenta una capa para las candidatas una capa que se realizó por manos artistas cada una de las candidatas debía elegir a un artista de su país idealmente que fuera mujer eran entre los requisitos que enviaba el Miss Universo para representar la problemática o parte de la cultura de su país también parte esencial de ella presentar algo de la candidata algo que hablara sobre ella era un conjunto de cosas que yo realmente estaba evaluando ante todo ver como quedó el trabajo y sobre todo porque no había referencias de este tipo de trabajo anteriormente eso es algo que fue como un punto de partida en que no teníamos punto de partida estas son las primeras referencias de capas en el Miss Universo para mí es una de las capas más lindas que yo vi dentro de la preliminar definitivamente tenés mucho talento se nota que le pusiste amor y pasión a tu trabajo esta capa la titulaste el vuelo del guardabarranco que significa el nombre y que tenía impreso y que podíamos visualizar a detalle dentro de la capa y sobre todo en que te inspiraste para desarrollarla y plasmar todas tus ideas en este hermoso espacio como te mencionaba Gaby Miss Universo quería que estas capas pues hablaran sobre la problemática de cada país y buscar problemas en nuestra patria hay por muchos verdad pero sin embargo nos quisimos enfocar en uno tan real y tan actual como es el problema de la migración y quise representarlo de esta manera artísticamente a través del guardabarranco ya el guardabarranco representa libertad representa esperanza al guardabarranco no se le puede enjaular es un ave que vive en la libertad y esa libertad que hacían los nicaragüenses de poder vivir de poder trabajar de poder hacer sus sueños realidad son los que buscan dentro de su país y cuando no lo pueden lograr y lo hacen fuera entonces la problemática de la migración nos ha afectado a todos estamos muy conscientes de los sufrimientos y dolores que pasan nuestros hermanos desde que se van de nuestra patria hasta que llegan a su destino y algunos casos no llegan entonces quería sobre todo tocar el corazón de los nicaragüenses que se encuentran fuera de nuestra patria que bonito me disculpan pero estoy muy emocionada porque he recibido muchos mensajes sobre todo de personas que están viviendo fuera del país y que se sintieron identificadas con esto como yo mencionaba en la descripción lo único que se lleva es su himno nacional nuestro himno nacional nuestra bandera y nuestra cultura es lo único que nos podemos llevar y con ello sobrevivimos hasta el momento en que tenemos la esperanza del regreso un nicaragüense se va pensando en regresar y con ese sentimiento empecé a pintar esa capa totalmente se nota el amor está plasmado en ese lienzo en blanco porque definitivamente era un lienzo en blanco que vos veniste a ponerle amor y color muchísimas felicidades dulce yo sé que muchas personas inclusive no solo los nicaragüenses se identificaron con tu talento y con lo que vos plasmaste en esta capa sino que muchas personas definitivamente la migración no pasa en nuestro país no solo en nuestro país sino en todo el mundo así que muchísimas gracias contame como dato curioso cuánto tiempo se demoraron en terminar esta obra de arte bueno aproximadamente un mes wow desde la planeación del diseño perdón por mi perrito no tranquila no te preocupes y bueno aproximadamente un mes pero si trabajamos por lo menos unas dos personas a full a full time llevaban muchos detalles y eso pues demora un poco más incluso pero tratamos de hacerlo con menos tiempo porque mi universo también no nos dio mucho mucho chance no bueno dulce definitivamente nosotros te felicitamos en nombre de voz tv el canal del orgullo nicaragüense al que vos perteneces esta es tu casa mediática gracias por compartir tu talento tu amor tu pasión por el diseño y sobre todo gracias porque ayer definitivamente nos dejaste muy en alto a través de la presentación de norma huembes en la preliminar de mi universo y por supuesto nicaragua entera también está muy orgullosa de vos así que muchísimas gracias y muchas bendiciones mis amores ahorita tuvimos esta entrevista vía sky con nuestra querida dulce salgado quien es la diseñadora de esta capa increíble donde representó momentos preciosos de nuestra nicaragua sobre todo la situación actual de nicaragua y el mundo pero también estos símbolos tan maravillosos que representan nuestra cultura e idiosincrasia y tradiciones bueno mis amores mientras tanto nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial pero no se despeguen de sus televisores que ya regresamos chau chau Gracias por ver el video.